Música Buenas amigos, bienvenidos a los trabajitos de pose Hoy vamos a hacer una cosa con reciclaje muy sencilla y muy buena para esta época de calor que tenemos unos bichitos por casa que nos molestan mucho de noche como son los mosquitos, entonces ahora vamos a hacer una trampa casera para evitar que esos bichos nos molesten y simplemente vamos a necesitar muy pocas cosas vamos a necesitar una botella de agua vacía o de refresco 250 ml aproximadamente de agua templada 2 cucharadas y media soperas de azúcar y una cucharada abundante de levadura de panadero hay otra levadura que es de repostería no, no, esta tiene que ser de panadero y luego usaremos una cartulina y simplemente unas tijeras como herramienta a continuación os voy a explicar los pasos que vamos a seguir para hacer esta pequeña trampa bueno, lo primero que tenemos que hacer con la tijera es cortar la botella más o menos por esta altura no, que no nos coja en este caso como tiene un poquitín más estrecho que nos coja en la parte un poco más ancha simplemente con la tijera le hacemos un corte y la cortamos alrededor esto lo podéis hacer con una tijera con un cúter ya veis que es un material muy blando y se puede cortar prácticamente con cualquier cosa lo que más a mano te hagáis en el momento una vez que ya tenemos cortada la botella aquí retiramos el tapón y simplemente lo que haremos será esto lo cortamos para después en el interior de la botella vertemos el agua unos 250 mililitros aproximadamente es muy importante que este agua esté templada caliente o templada después vertemos el azúcar y después la levadura y ahora necesitamos revolverla para que se unifique toda la mezcla yo en este caso cogí un revolvedor pero podéis coger cualquier cosa que empago una vez tiene que estar muy bien mezclado esta, sobre todo la levadura queda como un trozo si tiene que estar muy bien revuelto por eso el agua templada para que nos ayude a deshacerlo mejor una vez que lo tenemos revuelto lo único que tenemos que hacer será la pieza que antes cortamos darle la vuelta en forma de embudo y encajarla en el trozo de la botella por eso os decía antes lo de la parte más ancha para que coincidiesen los mismos entronques y simplemente con esto aquí con esta mezcla creamos hidróxido de carbono que es lo que le gusta a los mosquitos y simplemente con esto lo que harán los mosquitos por la noche en vez de venir a molestarnos a nosotros se meterán por el embudo y quedarán aquí metidos dentro entonces a los mosquitos como aparte les gusta la oscuridad lo que hacemos con la cartulina yo la hice en forma de la enrosqué y le puse celo y simplemente la cartulina es para esto simplemente va a ponerlo en una esquina de la habitación para que tenga oscuridad y luego también porque no es de buen gusto ver mosquitos flotando en el agua bien amigos ya veis que cosa más sencilla nos va a salvar este verano de muchas picaduras y simplemente ya veis lo fácil que es con una botella si en vez de echar esta mezcla para los mosquitos lo que hacemos es echar agua jabón y vinagre de manzana haremos una trampa idéntica a esta pero para las moscas ahí también irán todas ahí dentro entonces eso es dependiendo lo que más os moleste ya veis que fácil es que sencillo y como siempre espero que os guste el vídeo y si os gusta darle por favor al like o suscribirnos a mi canal y nos vemos pronto saludos